Te dije que te iba a encontrar, hijo de puta. ¿Y qué iba a hacer cuando te encontraba? Te va a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Demle! ¡No! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuélta, bro! ¡Fuélta la mierda, yo no puedo hacerlo! ¡No! ¡Fuélta! ¡Venga! ¡Fuélta la mierda! ¡No! ¡Venga! ¡Fuélta la mierda! 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 ¿Se está bien? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Descansé, le digo. Cállate, imbécil. Tuve un accidente. Mañana va a estar mejor. Descansé. ¿Me escuchó o no? Descansé, le digo. ¿Por qué está haciendo esto? Porque me está ayudando. Es una trampa, Manuel. Es una trampa. Me está mintiendo porque quiere matarme, ¿verdad? No voy a caer en su trampa, imbécil. Máteme. Máteme si quiere. ¿Por qué no me mata como hombre? ¡Máteme, maricón! Si yo pudiera, no perdería la oportunidad de matarlo. ¡Yo no! ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque yo no soy como usted. Yo no podría matar a alguien que lleve mi sangre, señor. Usted, don José Luis, y yo... somos hijos del mismo padre. ¡Mentiroso! ¿Es la verdad le gusta o no? ¡Mentiroso, mierda! ¿Por qué cree que su padre le dejó todas tierras a mi madre? ¿Ah? ¡Mentiroso! No vuelva a decir una cosa así. Eso es mentira. Lo dice por mí. ¿Por qué no te atreves a matarme? ¡A mis padres lo engañaron para quitarle la tierra! ¡La puta de tu madre! ¡No vuelva! ¡No vuelva a hablar! No vuelva a hablar así. Mi madre me escuchó. O sea, a arrepentir. Nunca vas a ser un echeñique, mierda. ¡Nunca! Yo no soy un echeñique. Yo soy un pradena. Y esto va bien más problema que para usted, señor. ¿Qué quiere, Manuel? Quiero que respete la voluntad de su padre. Y quiero por sobre todas las cosas que mi familia la deje en paz. ¿Me escuchó? Eso jamás. Jamás va a suceder. No voy a descansar, Manuel. Hasta expulsarlo de la creencia. ¡Ya no lo hizo, señor! No. Ya no lo hizo, señor. ¡Gracias! 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 Nunca más voy a ver a Manuel, mamacita Nunca más Si es la voluntad de su padre, hay que respetarla Yo sé que usted no piensa eso ¿Qué está diciendo? Deje de mentir Deje de hablarme así No, basta Usted siempre me pide honestidad ¿Por qué no es honesta conmigo? No, basta usted Admita, admita que usted también está sufriendo La voy a dejar descansar, mamá Yo sé Que usted y Manuel tienen algo ¿De qué está hablando? ¡Lo vi! ¡Lo vi besándose! ¿Pienso en dejar el ocaso? Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!